usted está atravesando una ruptura amorosa no usted supongamos que dice quiero volver con la persona ok hay que hacer las cosas bien lo mejor posible no estar corriendo atrás de la persona que hace la persona que no hace de tarotista en tarotista para especular sobre si la persona piensa no piensa hace o no hace de las redes sociales llama la persona busca conversar con la persona y convencer a la persona en cinco minutos de resolver una crisis que lleva meses entonces deje de hacer eso si usted quiere hacer las cosas bien deje de hacer todo eso tome distancia en algunos casos aplicar contacto cero es no hablar pida tiempo empiece a trabajar usted cambie su energía transmita un mensaje energético distinto muévase distinto la vida y ahí usted puede lograr algo ahora corriendo detrás de un ex o de una ex es el peor error que uno puede cometer porque se desempodera completamente porque más corres más te rechazan más frustración te da más desesperación más corremos atrás de la persona llamando insistiendo rogando y después vamos a los tarotista y consultamos vuelve o no vuelve deje de preguntar si vuelve o no vuelve trabaje en el momento presente en la situación lo mejor posible porque el futuro no lo sabe nadie por más que ustedes me digan no fui un tarotista de 10 veces me dijo lo que iba a pasar y pasó el futuro no lo sabe nadie le pegó ese tarotista pero el futuro lo construye uno de acuerdo que lo que hace hoy mueva su energía en otra dirección no constantemente que su ex hace esto hace lo otro si usted nota que estoy molesto es porque esto lo digo diez veces todos los días y lo explico todos los días en mi canal y todos los días me aparece gente que dice rodrigo amo a mi pareja llamé a mi pareja para pedirle una reunión y en la reunión le dije de volver me dijo que no me enojé la mandé al carajo y ahora qué hago bueno es que esperamos resolver una crisis de pareja de meses sólo en una conversación y si se resuelve es una apariencia porque si no hay trabajo interior por más que los dos porque se deseen porque se anhelan se arreglan en una conversación a la semana se desarreglan porque vuelven a los mismos patrones de conducta entonces como me votó después de esa reunión que pedí la llamé diez veces le suplique le pedí fui un tarotista otro tarotista y estoy cada vez peor pero el lógico que vamos a estar cada vez peor pero si no estamos usando la cabeza tampoco sirve ir y hacer un ritual y que te pongan a esperar hay que empezar a enfocar la energía en uno mismo en la vida de uno no estar pendiente de lo que hacen los ex porque te va a desequilibrar porque es muy difícil procesar la información de la otra persona cuando estamos en crisis hay personas que lo pueden hacer sí pero son las menos ahora saben cuál es el problema que la gente cree en su totalidad que lo pueden manejar entran a la red social ven una foto y tienen 48 horas de crisis y ahí yo les digo lo podía manejar no rodrigo entonces haga caso no redes sociales nada ninguna información de su ex solo enfoques en usted porque lo más importante en su vida es usted no es su ex usted está bien usted puede tener una relación con su ex saludable usted está mal no va a tener una relación saludable así de claro